Su bella historia Hasta un buen trago de ron Voy a tomarme una fría En Trinidad Y de libero ¡Cuántame a mí! ¡Cuántame a mí! Los trovadores, sus poetas y cantautores Te invitan a caminar por mi ciudad Que conserva viejas flores Mujeres como primores Y hombres de grata amistad Conocerás su bella historia Y ganarán riquezas tu memoria Ya la verás Mañana siempre de sol Te verás aquí tectónica Y también visitarás Museos de combatientes Donde pasado y presente Son hijos de libertad Caminarás Sus playas que son ardientes Conversarás con mi gente Trulí, 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 banebán Trulí, 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 banebán En mi Trinidad Conocerás Su bella historia Y ganarán Riquezas tu memoria En Trinidad En Trinidad Conocerás tradiciones Que no basta con canciones Visítela ya verás Si pasas por el ancón O por el monte en las cuevas Allí verás cosas nuevas Hasta un buen trago de ron En Trinidad Conocerás tradiciones Que no basta con canciones Visítela ya verás Un museo colonial Y sus calles empedradas Reposan en la mirada De quien les va a visitar Digo yo En Trinidad Conocerás 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 Tradiciones Que no basta con canciones Visítela ya verás Voy a la casa A la trova Voy a tomarme una fría Pero allí quiero dejar De mi son La melodía Venga Trinidad Ven, 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 ven Oye Vamos Trinidad Cerca del mar y del monte Venga Trinidad Quiero cantarte otra vez Vamos Trinidad Vámonos juntos Vámonos juntos en el bici taxi De Pedrande Venga Trinidad A casa de Alberto Que su padrino tiene un bembe Vámonos Trinidad Se hace calor Nos vamos Valcabundin Venga Trinidad Vámonos juntos Que yo me voy Para Trinidad En Trinidad Conocerás Tradiciones Que no basta con canciones Visítela ya verás En Trinidad Conocerás Tradiciones Que no basta con canciones Visítela ya verás La brisa me llega cargada de mar De verdes montañas Y de libertad Aún guardas el bello recuerdo De una India que nunca Su fasto oblego Y vaga por entre las cuevas Llorando a su amado Linda Cáucubú Tus calles de piedras Del esclavo fueron Sudor y fatiga Es cariño y dolor Hoy sangre mezclada Negro y español Ríe fuerte y libre Al ritmo del sol Mulatas, mulatos Aguardiente y ron Soberbia te empinas Se escucha tu voz Tú eres historia Vida, tradición Leyendas contadas Tras cualquier portón De vida, presencia Comandante Che Guevara Tus casas se hierguen Desafiando el sol Tus calles Tus plazas Tu iglesia mayor Asombran al mundo Cuanta de advera Tu amor Su amina Cuanta de advera Tu amor Cuanta de advera Tu amor Cuanta de advera Mi trinidad Como te quiero A ti te canto mi son entero Cuando a Trinidad llegué No me podía imaginar Una ciudad tan bonita Que me podría enamorar Me equipaje mi guitarra Mis canciones Y mi tradición Que se quedaron allí Junto con mi corazón Yo nací allá en un pueblito Al sur del centro En mi tierra Donde cansaba sin sones Con mequines y negritos Quiero que sepas que soy Un guajirito en verdad Cantando un son viejo Aguiro Pa' mi linda Trinidad Como no voy a quererte Si allí